El viernes pasado el derrumbe de una barda culminó en tragedia. Cuatro personas, entre ellas tres menores de edad, perdieron la vida. Esta situación sumada a otras en Tijuana pone de manifiesto la vulnerabilidad en la que vivimos en esta frontera, en una ciudad construida entre cerros y laderas. Tenemos un suelo muy joven, muy inestable. Es un suelo que no está consolidado. Podemos hacer un corte con pico y pala sin mayor problema. Tan solo en la presente temporada de lluvias, que en promedio no ha sido tan fuerte como en otros años, los deslaves y derrumbes han ocasionado la muerte de al menos cinco personas en Tijuana. En Mexicali con un terremoto de 7.2 murieron dos personas. En Tijuana no hemos tenido un terremoto y a consecuencia de las puras lluvias han muerto cinco personas. Es algo de lo cual tenemos que poner mucha atención. El problema es sumamente complejo. Desde los fraccionamientos que no cuentan con las condiciones para la construcción, hasta las colonias que simple y sencillamente han ido creciendo sin las medidas adecuadas y sin supervisión. Leticia Gómez es tan solo un caso de alguien que, como muchos, habita en una superficie no plana, es decir, en un cerro en Tijuana. Acepta que tiene temor de que algún día le suceda una situación de peligro. Nadie en este exento de cualquier peligro, ¿verdad? De que llegue a pasar, por más bien que se quieran hacer, pues de todas maneras donde quiera puede pasar. Sin embargo, como la mayoría en estas circunstancias, dice, la solución es poco viable, ya que se trata de volver a construir adecuadamente, o bien, reubicarse en otra zona, abandonando el patrimonio ya adquirido. Es lo más difícil, porque ¿quién es el patrimonio que tienen de años? ¿Cómo se va a ir la gente? O sea, está difícil solamente que el gobierno se comprometa a darles un lugar donde vivir, pues tal vez la gente se iría, tal vez. De acuerdo a las autoridades, efectivamente, la solución no es tan sencilla, pero existen posibilidades. Si tenemos dudas sobre la seguridad del muro, porque no presenta ningún daño, pero hay probabilidades, bueno, nosotros nos acercamos con el Colegio de Ingenieros para que nos asesore, o la propia administración urbana. Para los que están en esta situación, se recomienda revisar la construcción, platicar con los vecinos y buscar la asesoría adecuada, con el fin de prever situaciones de peligro. Con imágenes de Berenice Prieto, informó José Ibarra, en síntesis.